¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en su canal fans. Lo que acontece en el mundo. Triste noticia muy lamentable los hermanos Bogdanov, los gemelos más famosos de Francia, conocidos por haber lanzado el primer programa televisivo de ciencia ficción en el país. Han fallecido con seis días de diferencia, tras la muerte este lunes de Igor. Los dos fueron ingresados el 15 de diciembre en el hospital George Pompidou de París y el primero, Grichka, murió el pasado 28 de diciembre, a los 72 años de edad. Aunque la familia no ha querido pronunciarse sobre la causa, su entorno había asegurado a la prensa que ninguno de los dos estaba vacunado contra el coronavirus y cuando Grichka murió. Tras varios días en coma, atribuyó su fallecimiento a la COVID. Recordemos que los gemelos, descendientes de la aristocracia austríaca, saltaron a la fama en Francia como presentadores del programa de ciencia ficción Temps X. En antena de 1979 a 1987, Igor y Grichka, que en esa emisión se vestían con llamativos monos plateados, eran también reconocidos por su particular rostro, de mentón y pómulos prominentes. A pesar de la evidente transformación de su cara a lo largo de los años, ambos habían negado haber recurrido a la cirugía estética o padecer acromegalia. Eran doctores en física y matemáticas, escritores y figuras destacadas de la divulgación científica para el gran público. En paz descansen. Gracias. 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 Gracias.